¡Malveni! Malveni Ya Este día Música ¡Así! ¡Así! Y dicen que... Te han visto por hogar ya... Manejan un carraso... Seré el de Blanquilloto... Con qué hoy andará... Aquí vete en la canasta... Por depender tu nombre... Aunque lo hice por hombre... Por hombre y nada más... Así es que es la pinta... Que te han parado el punto... Los dios que han mejorado... Y hasta que levanto... Dándote a lo que vine... Quizás no te interesa... Ayer tu padrecita... Por luego en el callejón... Dándote a lo que vine... Quizás no te interesa... Ayer tu padrecita... Unió en el callejón... Unió en el callejón... Con el limán... Se estremece... Con cuantaño... En el viejo callejón... De un solo caño... Con el repique... Que hace canta y buena... Y sigue la guitarra... Con su treno... Con su treno... Quitando el sueño... A todos los vecinos... Y sigue la guitarra... Con su treno... Quitando el sueño... A todos los vecinos... Vale letra goñana... Y sigue la guitarra... Y sigue... A la bojanos... Unió... Y soña... Questa y пост... Voy desde los parales... Y dieu... Y a vos de theirropes... ¡Y empiezan las cararr były marineras! Ale ses encaps5000… A la hoja de los pies, un buen cantor que con sabores menos para bien pidió La joja se derrompece, empiezan las tablosas marineras Empiezan las tablosas marineras Empiezan las tablosas marineras Fue cada su caballero terminado, final de mayores por estar Llamado a las parejas que van a participar en campeón de campeones Campeón de campeones a la zona de presentación Pista 1, pareja 324, listo, vamos 4, 3, 4, 8, 4 19 puntos Pista 2, 333, listo, vamos 5, 4, 5, 5, 5, 5, 24 puntos Llamiento 3, 242, listo, vamos 3, 5, 6, 7, 7 puntos Muchas gracias